Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Un poco de fresco, pero lo llevamos bien. Bueno, queremos presentaros el balance anual, como se viene haciendo habitualmente, de los programas municipales de atención y prevención a la violencia de género, así como la imagen, ya la estáis viendo, de este 25N que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, hoy os vamos a dar los datos anuales de los programas que desarrolla el Servicio de Igualdad para prevenir la violencia de género. Un gravísimo problema que afecta a nuestra sociedad y, en concreto, a las mujeres. Y es aquí donde la desigualdad se hace más patente. Concretamente, dentro de su programa de prevención y atención integral a la violencia de género, atendido por personal especializado, desde el programa se ofrece información, atención social y psicológica, jurídica y laboral a mujeres y menores víctimas de la violencia de género y recursos también específicos de alojamiento. Algunos datos importantes que os vamos a facilitar son un aumento del 8% de las mujeres atendidas por violencia desde el Servicio de Igualdad en el último año. Estamos hablando que en este periodo la asistencia ha sido a 1.001 mujeres a través del programa integral, 79 mujeres más que en el mismo periodo del año anterior y de esas 1.001 mujeres, 769 son nuevos casos. A la Casa de la Mujer acuden cada mes, donde se les da información, acogida y atención, alrededor de 100 más o menos. 100 son las mujeres, 100 son las mujeres que acuden cada mes a ser atendidas. Luego, más datos que tenemos. También desde el Servicio de Atención Social, donde se atiende a estas 1.001 mujeres, se gestionan otros recursos más, como son dispositivos de telealarma a 72 mujeres, alojamiento, la casa de acogida, los pisos tutelados, el alojamiento a largo plazo o definitivo y los pisos de acceso extraordinario. En la inserción laboral, que se trabaja para facilitar el acceso al mercado laboral, se han atendido 152 mujeres y se han conseguido ocho contrataciones. En la inserción psicológica, el apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia y a los menores a su cargo se realiza a nivel individual y grupal, siendo atendidas 315 mujeres. En la atención educativa, apoyo educativo a las madres y a los menores, han sido 190 las mujeres atendidas e hijos e hijas 131. Ha habido también actividades grupales, dos grupos de biodanza, uno de defensa personal y un taller de expresión artística. Respecto al Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica, que atiende las consultas jurídicas de este tema, se han atendido 3.863 consultas, de ellas 617 relacionadas con violencia de género. Y respecto al Programa de Prevención de Violencia de Género, cuyos objetivos son modificar creencias y mitos, fomentar valores de igualdad, sensibilizar, informar, facilitar la detección precoz y demás, contempla tres líneas de actuación, que son la sensibilización e información, intervenciones educativas y atención a víctimas de violencia de género, adolescentes y jóvenes y a sus familiares. En este caso último de adolescentes, jóvenes y a sus familiares, se han atendido a 27. Quiero recalcar también que este año, ya sabéis que es el 30 aniversario de la Casa de Acogida, está dentro del programa que hemos preparado, que os explicará ahora la jefa de servicio. Y bueno, recalcar sobre todo, pues que aunque los números han aumentado un 8% realmente, no podemos quedarnos solo en un dato estadístico y en un número. Creo que como sociedad debemos de mirar mucho más allá y debemos de pensar que hay mujeres y niños detrás de cada número. No debemos verlo como un problema que es de otros, sino que es un problema de todos. De hecho, yo estoy convencida que cada vez la implicación es mayor, tanto a nivel institucional como a nivel de la sociedad. Lo estamos viendo en esos casos que se llegan a abortar gracias a vecinos o gracias a la ciudadanía que ve esos casos por la calle y con su implicación, pues ha conseguido pararlos. Hay que seguir trabajando, lógicamente, y seguiremos haciéndolo en la prevención y en la erradicación, en la educación. Y yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de conseguir revertir estos datos. Yo creo que lo vamos a conseguir poco a poco, pero con contundencia. Vamos a seguir revertir estos datos y que el camino, espero que el camino, que hemos empezado ya, no lo paremos de ninguna de las maneras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como todos los años, desde el Servicio de Igualdad se organiza una serie de actividades en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año comienza la actividad el día 21 de noviembre, hoy a las siete y media de la tarde, con la inauguración de la exposición Las formas del olvido, resultados de un taller. Es un taller en el que han participado todas las mujeres, diez mujeres, atendidas desde el programa de atención integral a la violencia de género, que a través de la expresión artística se relata y se puede visibilizar todo su proceso de recuperación. El día 25 de noviembre, como todos los años, a la una de la tarde, se realizará el acto homenaje a las víctimas de la violencia de género, es decir, a aquellas mujeres asesinadas por violencia de género, pero también en este acto homenaje también se quiere dar y visibilizar a todas aquellas mujeres supervivientes que logran salir de la violencia de género. Comenzamos también, como ha comentado la concejala, y seguimos el martes 26 de noviembre con la conmemoración del 30 aniversario de la apertura de la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se va a proyectar un vídeo y también habrá una mesa redonda donde distintas profesionales que han pasado a lo largo de los años reflexionaremos sobre el proceso de acogida y las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género. Continuando una línea, son actividades en torno a la prevención, y concretamente el jueves 28 de noviembre, para estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional, se va a realizar en el Servicio de Igualdad, en el Salón de Actos, un teatro-foro sobre no me callo contra la violencia de género. Ese mismo día y por la tarde, sí que se van a compartir las distintas experiencias de igualdad y prevención de la violencia de género, donde se va a contar con la experiencia del Colegio de Educación Infantil y Primaria Guillermo Fatás, donde nos van a exponer el plan de igualdad en un centro educativo. También los delegados de igualdad de los centros de convivencia del Ayuntamiento, de los centros de convivencia de personas mayores, van a exponer también su experiencia en torno a igualdad y a prevención de violencia. Y también contaremos con la presentación del proyecto de prevención de la violencia de género y atención a víctimas con discapacidad intelectual, donde lo va a presentar la responsable de la unidad de atención a violencia para personas con discapacidad intelectual de Aragón de Atades. Y ya finalizaremos el lunes 2 con una conferencia en torno a la violencia de género desde la educación, desde esa experiencia donde la catedrática María José Díaz Aguado va a exponer una conferencia sobre la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia de género desde la educación. Evidentemente, nos parece importante que desde el Servicio de Igualdad sí que demos también espacio para compartir, para conocer todas las experiencias en prevención que nos parecen también fundamentales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Más información sobre…? La verdad es que es un hándicap, es verdad. La contratación laboral es un problema, es un muro muy grande para salir del problema porque muchas mujeres, muchas de ellas, el porcentaje es altísimo, no tiene trabajo. Sí que es verdad que estamos intentando reforzar ese servicio, pero no te puedo aclarar todavía ni especificar en qué va a consistir. Pero es nuestra idea que el servicio de inserción laboral se fomente. Sí, existe un convenio con CLECE que sí que facilita la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Una de las líneas es fomentar los convenios para facilitar la inserción laboral. Evidentemente, es un hándicap, como comenta, pero yo creo que la línea tiene que ir desde allí. ¿De los 1.001 casos nuevos son 769 y reaperturas o continuación de intervención 232? Sí, tenemos este dato. De los casos nuevos en el año 2018 fueron 672 y este año son 769, con lo cual prácticamente son 100 casos más nuevos, de casos nuevos, porque evidentemente la intervención no acaba en el año, es decir, que el proceso de recuperación tanto de atención social, psicológica y educativa de mujeres se alarga en casos, en un número significativo de casos a lo largo de los años. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. No, el perfil sigue siendo el mismo, es decir, sí que nos estamos encontrando con toda la heterogeneidad de perfil, es decir, cada vez se está atendiendo también a mujeres más jóvenes, pero también a mujeres mayores, es decir, no podemos establecer un perfil, sino hay una heterogeneidad de perfil, lo que sí que nos encontramos, una heterogeneidad en las consecuencias de haber vivido esa relación de violencia. Entonces, el perfil sigue siendo tan heterogéneo, no hay rasgos significativos de que este año se haya atendido más a determinada edad o no, sino que, evidentemente, cada vez se está atendiendo a esa heterogeneidad de perfil. No, no te podemos avanzar plazos, el programa arrancará, ya es un compromiso de este gobierno y se está trabajando en ello desde el área de policía local, por supuesto, y nosotras estamos informadas del tema, pero no hay ningún plazo todavía. ¿Puede hablarnos de cuáles son los planes que tienen para estar en concreto para el presupuesto 2020? ¿Si va a haber alguna variación de presupuestos, si va a haber cambios en los programas de alguna forma en el próximo año? En el capítulo del programa de Prevención y Atención Integral de Violencia, seguimos igual, vamos a seguir trabajando, porque además creo que lo tenemos que hacer así. Y luego, en el de Prevención de Violencia de Género, y sobre todo en el de Formación, se van a ajustar las actividades formativas o los cursos formativos y se van a orientar más a una inserción laboral que hacia el emprendimiento y hacia nuevas formas de salir de la violencia de alguna manera. ¿Y no reducir ajustar es reducir? No, 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 quiero decir que se van a ajustar los cursos, no reducir, no sé el número que saldrá también, te digo, no, adecuar, adecuar, se van a adecuar. Una de esas actividades de voz parece que pasa por cambiar el nombre de la partida de violencia de género por violencia intrafamiliar, no sé si van a responder a esta opción para mantener el nombre de la partida, creo que se va a hacer. Nosotros tenemos una ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad con todos los votos a favor, y es la ley que vamos a cumplir. A nosotros eso no se nos ha propuesto en ningún momento, pero desde luego lo único que le puedo volver a recordar es que nosotros haremos caso a lo que dice la ley de violencia de género. Es clara. Eso yo son opiniones... Es que no nos lo han planteado, no le puedo contestar algo que no me ha pasado, no lo sé, no me ha pasado, no lo sé. De momento aquí no sabemos nada, y le reitero otra vez que tenemos una ley contra la violencia de género muy clara, que es la que tenemos que cumplir. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues perfecto. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.